La guía pedagógica es un instrumento que en este caso está siendo construido por los mismos maestros pero también con el apoyo de un especialista para este caso. En este caso va a dividirse en cuatro unidades. La primera unidad está dirigida a desarrollar arte en el ámbito del movimiento. La segunda unidad es en sonido, la tercera en imagen y la cuarta unidad en palabra. Esta herramienta es dirigida para los maestros y maestras de todas las escuelas, en este caso de las escuelas primarias que hay en Soluná. La danza tiene una relación con el cosmos, con el universo, con la naturaleza. Tal como ustedes lo pueden anunciar ahorita, todo está en constante movimiento. Nos encontramos en la sede de la Asociación Sotil, en coordinación de un proyecto de formación a 20 docentes del municipio de Soluná, en donde se les va a poder dotar de herramientas de poder fortalecer el área de expresión artística en el nivel primario. En este caso, el Currículum Nacional Base, que lo conocemos como CNB, establece el desarrollo de esta área, que es específicamente expresión artística. Pero el CNB nos da alineamientos generales de cómo se puede desarrollar el área. En este caso, la asociación lo está contextualizando la cultura maya. Esa herramienta es básica, digamos, para orientar a los maestros, con la idea de que empiece a desarrollarse las artes en cada una de las escuelas, porque no hay materiales, digamos, desarrollados principalmente para contextualizar o darle más pertinencia cultural a la educación. En este caso, en el ámbito o en el área de expresión artística. Música Música Los maestros que hoy están participando están muy contentos, están muy convencidos de que es una oportunidad que se les está brindando. Tomando en cuenta que la Asociación Sotzil ha brindado mucho desarrollo por estas áreas, específicamente en la cultura, arte y sobre todo recordando la gran semilla que nos dejó sembrado el profesor Lisandro Huarcas. La Asociación Sotzil es un problema serio en cualquier parte de nuestro país. Hay personas que por no tolerar matan a otra persona. Aquí dice por no dar los deseos en lugar de estar felices. Dime la presentación de su función. Dime la presentación de los estadounidenses. En el interior de Gustavo, yo también milagro a los estudiantes y estamos viendo el problema.